¡Qué momento este! ¡Qué momento! ¡La Copa al Cielo! ¡El festejo más importante de este club! ¡Ahí están los jugadores mostrando el trofeo en la tribuna! Que también los hinchas forman parte de este éxito, se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban y los jugadores ahí están, presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizado en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia.